Platico de la película Felicidad para Principiantes, Happiness for Beginners, Comedia, Drama y Romance Helen es una mujer que acaba de firmar el divorcio y a raíz de su divorcio quiere reinventarse, encontrarse a sí misma porque con su matrimonio ya no fue feliz y dejó de disfrutar de la vida. El mejor amigo de su hermano llamado Jake le dice precisamente a Helen que ya no es la misma desde que se casó y ya no es la mujer divertida que solía ser. Para encontrarse a sí misma decide inscribirse para ir de excursión al bosque con un grupo de personas las personas que se inscribieron en esta excursión tienen motivos muy particulares de pasar el tiempo en la naturaleza. Beckett es el guía del grupo que les da las instrucciones e indicaciones de lo que deben o no deben hacer en el bosque pero como que a Helen no le quedan muy claras muchas cosas porque precisamente nunca ha salido de campamento o a excursión y entonces le pregunta a Beckett cómo le puede hacer como que ya en medio del bosque entonces le da como un manual y solo tiene que leer todo. Ella parece ser la mujer más débil de todo el grupo, hasta lenta, más bien lento camina y comete uno que otro error que atrasa al grupo. Jake es el mejor amigo del hermano de Helen, también se unió al grupo y Helen se molesta porque siente que la está siguiendo o se está comportando como un novio celoso y trata de sobreproteger a Helen cosa que ella le pide que no lo haga, que no necesita que esté él tras de ella como que para protegerla pero pues él le dice que tiene que encontrar la alegría y que no regrese con su ex marido porque pues no es la misma persona desde entonces. Él como que también trata de ayudarla y él también se inscribió en ese grupo para encontrarse también a sí mismo en la naturaleza porque él era un médico y dejó de ser, bueno dejó la medicina pues por motivos muy personales que después ya se sabe en la película por qué dejó de ser, de ejercer la medicina. Hay otro muchacho que se llama Hugh que es un actor que también quiere estar como que en contacto con la naturaleza para que salga el actor que lleva por dentro y lo contraten, en fin. Esta otra chica llamada Sui que quiere hacer un voto de silencio durante la excursión o sea no hablar para conectar con la naturaleza pero después se da cuenta que le encanta hablar pero bueno trata de como que guardar silencio aunque después ya empieza a platicar y empieza a decir de cosas. Esta otra chica que se llama Wendy que les dice que quiere pasar un día en el bosque porque ella siempre ve lo positivo, de hecho hasta le dice a las otras chicas que platiquen cada día tres cosas buenas que pasaron o sea como que encuentran siempre lo bueno dentro de a lo mejor las inclemencias o las situaciones a lo mejor difíciles ella como que les explica a ver díganme cosas buenas o sea como que para que sean más positivas en su caminar o en su día o día a día de lo que están pasando ahí en la excursión. Una chica llamada Kylie que debido a su trabajo de vez en cuando quiere desconectarse del mundo para sentirse libre y feliz está Jake precisamente el amigo del hermano de Helen que es el que les digo que dejó la medicina también para conectar a la naturaleza y está otro chico llamado Mason que se cree que es mejor que los demás se cree un experto en excursiones y sabe sobrevivir en la naturaleza hasta que sucede un problema y no sabe reaccionar. No les platico más para que ustedes vean la película al principio pensé que iba a estar medio tonta o aburrida pero después tiene un lindo mensaje que las personas cuando de verdad quieren salir adelante pues logran aún en las adversidades. En especial Helen muestra fortaleza cuando todos los demás la creían débil y cuando ella mostró la fortaleza pues pudo ayudar a sus otros compañeros porque todos querían trabajar ahora sí que trabajar en equipo y salir adelante juntos como un buen equipo pues para ayudarse unos a otros o sea como que es el mensaje que da que ya dentro del grupo pues ya como que está esa hermandad, esa amistad, esa forma de ayudar a los otros que a lo mejor pues tienen problemas. Entonces por eso al final tiene su mensaje bonito y ya después ya resumiendo la película pues sí les puedo decir que vale la pena verla aunque al principio van a decir ay están muy tontas o a lo mejor los personajes son medio simples pero después cuando encuentren el mensaje de la película les va a gustar así que se las recomiendo véanla, disfrútenla y nos vemos para la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.